Mane extraño a Alicia? Fans de Mane contra fans de Alicia. Es tiempo de aclarar todo y de hablar sobre Kelvin. No es tiempo, hay que aclararlo, no es tiempo de hacerle bullying a Kelvin. Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda que ya estamos en la última semana de Casa de los famosos, por lo que es súper importante tu suscripción. Pero bueno, el motivo de este videíto, amigos, es en primer lugar que vimos a Alicia regresar de Roberto, vimos a una Alicia feliz, vimos a una Alicia que no sé, o sea, yo la percibí ilusionada, que simplemente está pensando que Roberto metería las manos al fuego por Alicia. Pero, 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 nosotros como seguidores, nosotros como fans de Alicia, simplemente la estaríamos defendiendo. Y como parte de esa defensa, yo le estaría diciendo a Alicia, Alicia por favor no te ilusiones con Roberto. Roberto lo está viendo prácticamente como negocio. Roberto lo está viendo prácticamente como rating, como para darse a conocer. Y creo que es la mayoría de las opiniones de seguidores que continúan mencionando que lo mejor hubiera sido que metieran a su mamá y a su hija. Pero obviamente ya no lo hicieron, obviamente veremos a Roberto todavía con Alicia. Y en esta ausencia de Alicia, pudimos ver a una Mane que incluso le estuvo diciendo Kelvin a Alicia, me parece que fue Kelvin en ese pedazo, le estuvo diciendo así como que, oye Mane estuvo como de luto cuando tú no estuviste. Y Alicia así toda tierna, así de, ay ternurita. Y esta Mane así como que, sí, te extrañé mucho. Fue una escena de verdad increíble, donde podemos comprobar que simplemente son súper amigas. Ya sea dentro del reality o ya sea fuera del reality. Seguiremos viendo a Alicia y a Mane súper unidas. Eso de verdad me encantó. Y es que creo que quiero conectar esta idea de que son súper amigas, con el tema de que simplemente vemos que la fanaticada de Mane se está peleando con la fanaticada de Alicia Machado. Muchos están mencionando, no es que Mane, no es que Alicia tiene que ganar Mane, no tiene que ganar Alicia. Pero realmente hay que pensarlo objetivamente amigos. Estoy seguro que si Alicia gana, Mane va a estar feliz. Y estoy seguro que viceversa. Si Mane gana, que no creo que pase, pero si Mane gana, Alicia va a estar muy feliz. Por lo que es tiempo de aclarar que no es momento de peleas amigos. Simplemente únanse y apoyen a una de las dos. Estoy seguro que si gana cualquiera de las dos, veremos a la otra muy feliz. Como te digo, si gana Mane, Alicia muy feliz. Si gana Alicia, Mane muy feliz. Ese es el primer tema. El segundo tema amigos, es el tema de Kelvin. Un tema que creo que ya se está excediendo. Un tema que no le está gustando a los seguidores de Kelvin y a los seguidores de Exatlón. ¿Y en qué sentido Roger? A ver, explícanos. Pues en primer lugar, hay que manejarlo objetivamente. ¿Cómo fue la participación de Kelvin? A ver, analicémoslo. Las primeras semanas no hablábamos de Kelvin. ¿Por qué no hablábamos de Kelvin? Porque no se metía en problemas. Porque él hablaba a muy pocos. Porque era poca la convivencia. Era poca la polémica que generaba Kelvin. Ya a mitad de la competencia, veíamos a un Kelvin muy romántico, muy pegado con Mane, pero muy caballeroso. Incluso muchos seguidores están aclarando que Mane dio insinuaciones de que tenía a alguien afuera. Y es por eso que Kelvin no se aventó. Es por eso que Kelvin respetó a Mane porque tenía a alguien afuera. Un novio, un comprometido, no sé. Tenía a alguien esperando a Mane. Y el error, el error donde comenzó a perder seguidores Kelvin fue cuando se comenzó a unir con Verónica, con Pablo, con Cristian, con Gigi, con Cristina, etc. Ese fue su gran error. Dejarse lavar la mente, dejarse llevar por ideales, incorrectos. Ideales que mencionaban que se vaya contra Alicia, que el objetivo es eliminar a Alicia, que hay que eliminar a las tías, a Mane y a Alicia. Todas estas fueron influencias de alguien más. De Verónica, de Cristina, de Gigi, de... etc. Ya no quiero decir nombres. Pero fueron influencias. Durante toda la participación de Kelvin, el error fue dejarse llevar por estas malas influencias. Antes de ellos, yo veía a Kelvin que se llevaba bastante bien con Alicia. Yo veía a Kelvin que estaba súper clavado, súper llevado bien con Mane. No sé, eran súper amigos. Pero cuando se comenzó a llevar con ellos, se rompió todo eso. Y toda esta fractura comenzó a provocar que seguidores comenzaran a criticarlo, comenzaran a atacarlo. Adicional a algunos errores que tuvo Kelvin, como no enseñarle a Alicia, como portarse en mala onda con Mane, etc. Pero creo que es tiempo de aclararlo, amigos, que una cosa es la participación de Kelvin y otra cosa es comenzar a hacerle bullying a Kelvin. Creo que eso no está tan correcto. Porque muchos se están metiendo quizá con preferencias. Que muchos mencionan que es que Mane no le gustó porque quién sabe qué. No, amigos. Es tiempo de aclarar todo eso. Creo que eso no me gusta. A mí no me gusta, la verdad. Ya que se considera incluso ofensivo. Una cosa es que Kelvin haya tenido sus errores. Eso lo acepto. Pero otra cosa es que ya comencemos a decir cosas como bullying. Que ya nos metamos con la persona. Eso está totalmente incorrecto. Y yo lo único que quiero opinar, amigos, es que Mane la respetó. No es de que simplemente de que no le gustó o que no sé qué tanto. No, no, no. Simplemente Mane la respetó como todo un caballero. Si tú eres mujer, a ti te gustaría que te respetara un hombre como todo un caballero. Es así de sencillo. No te gustaría que fuera aventado. No te gustaría que fuera como Roberto. Porque Roberto es totalmente lo contrario. De que vemos que Roberto obviamente se le avienta, no sé, se le avienta a Kimberly, se le avienta obviamente también a Alicia, etc. Cosa que no vimos en Kelvin. Y eso no significa más que Kelvin es todo un caballero. Creo que es correcto por mi parte, amigos, como creador de contenido, hablar de este tema. El tema de que Kelvin es un caballero y por eso respetó a Mane. Que cometió sus errores, sí. Que llegó a tener sus problemas con Alicia, sí. Que muchos vieron mal que no le enseñara a Alicia. Que incluso no llegaron a nombrar patán. Que incluso Alicia llegó a decirle. Pero esos fueron por errores, amigos. El otro tema que te digo es por qué no le gustó Mane. Y creo que ese tema ha generado un poco de bullying en redes sociales. Y eso está totalmente incorrecto. Por eso quería hacer esta parte del videíto. Porque quería aclararlo. Y no es de que me esté pagando la producción para defender a Kelvin. Porque he visto algunos comentarios. No, 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 amigos. Yo apoyo que Alicia ha hecho todo lo correcto. Yo apoyo que Alicia va perfilada para campeona. Pero eso está muy distante a que yo quiera estar boleando. Que yo quiera estar ofendiendo a Kelvin. Eso son dos cosas totalmente distintas. Y en este videíto quería aclarártelo. Porque yo te he dicho en muchos videos. Yo quiero ser lo más transparente. Yo quiero ser lo más objetivo con todos ustedes. Y creo que lo he hecho porque me he manejado imparcial. Cuando han atacado a Alicia, la defiendo. Cuando han atacado a mi Mane, la defiendo aún más porque yo soy fan de Mane. Y cuando están atacando en este momento a Kelvin, sin motivo alguno. Cuando lo están ofendiendo, creo que es momento de defenderlo. Aceptando que cometió sus errores. No estoy defendiendo que lo hizo bien. No, 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 no. Cometió sus errores. Pero no significa que nos metamos con la persona que lo estemos ofendiendo. Pero bueno, creo que ya me extendí. Y solo quería decirte esto en este videíto. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y de verdad, muchísimas gracias por todos tus comentarios. Me despido. Yo soy Roger. Y deseo que tengas una noche increíble. Una noche deliciosa. Y te mando un abrazo. Cuídate mucho. Bye, bye.